Somos una generación que tiene muchas historias por contar y, por supuesto, muchas cosas por hacer. Llega Historias con Legado, un espacio diseñado para nosotros, la comunidad de Mi Legado a la Infancia UNICEF, que enriquecerá nuestra sabiduría, experiencia y generosidad. Sí, podcast para escuchar y ser escuchados. Yo, María Cecilia Botero, estaré junto a invitados especiales para conversar acerca de diferentes situaciones, temas, preocupaciones y alegrías que tú y yo seguro tenemos en común. Ya comienza Historias con Legado. Florecer después de los 60. Hay quienes creen que el éxito se consigue a edades tempranas, pero ¿sabías que tus talentos y capacidades no tienen edad? ¿Estás de acuerdo? Escucha ahora en Historias con Legado, Florecer después de los 60. Empecemos ahora. Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta nueva edición de Historias con Legado. Este es un podcast especialmente creado para y por la comunidad de Mi Legado a la Infancia, compuesta por aquellas personas que buscan un bien común para niños y niñas a través del programa de Legado Solidario de UNICEF. También está dirigido a aquellas personas que todavía no conocen esta forma de ayuda, pero que desean formar parte de esta comunidad Silver, donde tocamos temas de tu interés y promovemos un espacio de conexión y encuentro. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Bárbara Rey Actis y vivo en Madrid, España. Soy experta en longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Te lo cuento. Me he especializado durante los últimos cuatro años a investigar y aprender todo lo relacionado con la nueva esperanza de vida. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Todas mis redes sociales están bajo el nombre de Bárbara Rey Actis. Te invito a que puedas visitarme y conocer un poco más de mis contenidos. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Y bueno, el tema de hoy va de un regalo. ¿Qué es este regalo? Es un regalo que las personas hemos recibido de manera totalmente inesperada, sin haberlos siquiera pedido. Por lo tanto, no estamos preparados para recibir este regalo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tiempo. Y es que a nivel mundial, en muy poco tiempo, la esperanza de vida se ha incrementado ni más ni menos que en 30 años. Tres décadas. Sí, este es un dato real. Para que te des una idea, en Colombia, en 1960, la esperanza de vida era de 57 años. Ahora, actualmente, es de 77. En muy poquito tiempo, creció 20 años. Y en los últimos 100 años, lo que te decía, se ha incrementado en 30 años ni más ni menos. Te preguntarás por qué se debe este incremento en la esperanza de vida. Hay algunos factores históricos que han sido determinantes. Te pongo algunos ejemplos. Uno de los mayores logros que hemos conseguido es la higiene en el parto, ni más ni menos. Gracias a este simple gesto descubierto por un médico que murió sin siquiera ser reconocido por su descubrimiento, se ha reducido la mortalidad infantil de una manera espectacular. También tenemos que dar las gracias a las vacunas que nos ayudan a prevenir el contagio de enfermedades de origen vírico y a los antibióticos que nos ayudan a recuperarnos de todas las enfermedades de origen bacterial. Además, evidentemente, estamos en una época que, aunque parezca que no, estamos en menos situaciones de guerras. Pensemos en las guerras mundiales, en guerras civiles. Actualmente sí que hay conflictos, pero no al mismo nivel que en la antigüedad. Y un factor muy importante se debe a la mejora en la educación general de la población mundial. Y bueno, ¿qué está pasando? Que la humanidad en su totalidad nunca antes vivió tantos años como estamos viviendo ahora. ¿Esto qué nos produce? Bueno, que no sabemos cómo hacer para gestionar una vida tan larga. No tenemos un referente, no tenemos un espejo donde mirarnos. Tenemos que afrontar la llamada nueva longevidad de buenas a primeras. Por lo tanto, a mí me gusta decir que somos los pioneros de la longevidad. Como pequeña primera conclusión, estamos frente a lo que se llama 30 años de gracia. Pero bueno, muy bien, hasta ahora esto es simplemente que nosotros, los seres humanos, vamos a vivir más tiempo y tenemos una mayor esperanza de vida por delante. Pero no estamos viviendo más años en cualquier contexto y de cualquier manera. Estamos inmersos en una serie de factores externos que es lo que condicionan la llamada nueva longevidad. Te voy a hablar un poquito de ellos. En contraposición a esta mayor esperanza de vida, lo que vemos es que a nivel mundial la tasa de natalidad sigue bajando año a año y se va desplomando de manera abrupta en la gran inmensa mayoría de los países. Por poner también un ejemplo, en Colombia en el año 2013 nacieron 660.000 niños. En el año 2022 570.000. Un segundo factor no menor es la irrupción de la tecnología. La tecnología a muchos puede asustarnos o darnos un poco de miedo, pero la tecnología en línea general es lo que nos permite avanzar, hacer grandes descubrimientos, seguir investigando, seguir consiguiendo mejoras a nivel de medicina, de biomedicina, de genética, con lo cual todo el tiempo, gracias a la tecnología, se van descubriendo nuevas cosas. Pero también la tecnología implica un gran reto para todo el mercado de trabajo, para la actualización de habilidades y bueno, para la gestión de nuestro día a día. La tecnología puede ser un aliado o puede ser una gran pesadilla. Y claro, como te comentaba antes, no estamos frente a las grandes guerras mundiales, pero sí estamos en un entorno altamente volátil, altamente inestable, altamente cambiante. De hecho, a estos entornos se les llama buca o van. Te invito a que investigues a ver qué quiere decir esto. Pero básicamente quiere decir que no estamos nadando en un mar tranquilo, estamos nadando en un mar con muchas, muchas olas. Pero déjame que te diga una frase que dice el señor Rafael Puyol, que es un gran catedrático español y un gran demógrafo aquí en España. Él dice, el futuro es de los mayores. ¿Y por qué dice esto? Porque si la esperanza de vida crece y cada vez hay menos niños, vamos hacia un envejecimiento de la población. Pero que paradójicamente él dice, no, no vamos a un envejecimiento de la población. Si cada vez vamos a ser más personas, más mayores, vamos a un rejuvenecimiento de la población. Donde realmente los niños sean el gran bien a proteger y el gran tesoro que va a representar el mayor valor que va a poder tener una sociedad. ¿Te gustaría trascender en la vida de la niñez más vulnerable a través de un acto de generosidad? ¿Cómo quisieras ser recordado? Conoce más sobre el legado solidario UNICEF. Escríbenos al 322-947-0696. 322-947-0696. Y deja tu huella a las presentes y futuras generaciones en Colombia. Y bueno, vamos a seguir avanzando un poquito en esto de la nueva longevidad. Si tenemos en cuenta todo lo que hemos comentado hasta ahora, que cada vez vivimos más, que cada vez hay menos niños, que la tecnología lo baña y lo empapa y lo envuelve todo, que estamos frente a unos entornos altamente cambiantes y altamente volátiles, nos estamos enfrentando por tanto a lo que se llama el final de la vida de tres etapas. ¿Qué es esto de la vida de tres etapas? Pues mira, es de la manera que hemos vivido prácticamente toda nuestra vida, si estás alrededor de los 50 años o más. La vida de tres etapas decía que cuando eras joven tenías que estudiar, cuando eras maduro tenías que trabajar y cuando eras mayor tenías que jubilarte y retirarte prácticamente de toda la vida. Pero si pensamos en todo lo que te acabo de contar, por supuesto que estamos frente a muchas nuevas posibilidades y frente a un cambio y a transformaciones sin precedente alguno. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que implican la ruptura de la vida de tres etapas. ¿Por qué nos tenemos que jubilar a una edad determinada? La educación ya no puede estar limitada en el tiempo y relegarse solamente a la juventud, sino que tenemos la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir manteniéndonos actualizados todos los días de nuestra vida. Y por ejemplo, si en algún momento, por el motivo que sea queremos cambiar de profesión, emprender un nuevo negocio, mudarnos de país, ¿por qué no podemos dejar de trabajar durante algún tiempo hasta volver a sentarnos y volver a comenzar de nuevo? Evidentemente las posibilidades son infinitas. Y esto se debe a que cada vez más la edad cronológica deja de tener sentido para dar paso a la edad biológica. Te voy a contar un poquito más qué quiere decir esto. La edad cronológica está marcada por el tiempo, es decir, por nuestra fecha de nacimiento y prácticamente todo se ha visto condicionado por esto. De tal edad a tal edad vamos al colegio, de tal edad a tal edad vamos a la universidad, a tal edad debemos estar casados, a tal edad debemos tener hijos, a tal edad debemos trabajar, a tal edad tenemos que comprar la casa y era como que todo estaba totalmente marcado y atado a determinadas edades. Pero bien, la edad biológica es cómo está nuestro organismo, cómo está nuestra mente, porque la salud, que hasta ahora no hemos mencionado ese tema, es el verdadero condicionante de nuestra calidad de vida o de lo que se llama esperanza de vida saludable. Cuando hablamos del regalo del tiempo, no solamente recibimos de regalo el tiempo, sino que recibimos la salud, recibimos una mejor calidad de vida, recibimos un bienestar generalizado que nos permite seguir realizando todo aquello que nos gusta, todo aquello que nos hace sentir bien, incluso en edades avanzadas. Podéis buscar ejemplos en vuestro entorno cercano de personas que pueden ser muy jóvenes de edad, chicos de 20, de 30, 35 años, que parecen verdaderos ancianos o viejitos y podéis ver personas de 70, 80 años con una vitalidad, con una energía, con una positividad y sobre todo con inquietud y con entusiasmo. Entonces, vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, estamos rompiendo normas, estamos derribando barreras y estamos frente a lo que se llama un cambio total de paradigma de la sociedad. ¿No te parece maravilloso? Y es aquí entonces donde quiero invitarte a pensar en tu propia vida. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Qué te trajo hasta aquí? Y si miras hacia adelante, ¿qué ves? ¿Qué sueños tienes? ¿Tienes proyectos? ¿Tienes ilusiones? ¿Qué te queda por hacer? ¿Cuáles son esos proyectos vitales de cara a futuro? Mientras piensas en todo esto, déjame que te hable de los late bloomers. ¿De los late qué? Te preguntarás. Te lo voy a explicar, no te preocupes. Late bloomer quiere decir florecer, tarde en inglés. Y se refiere a las personas que alcanzan el pico máximo de desarrollo y plenitud en edades avanzadas más allá de los 50 años. Y hasta hace nada, hasta hace muy poquito, había una presión social latente, palpable, que te decía que si no habías triunfado a los 30 años, ya el resto de tu vida iba a estar condicionada por el fracaso. Y que ya nunca ibas a poder conseguir aquello que siempre habías soñado. Pero ¿sabes qué? Gracias a la nueva longevidad, esta presión ya no existe. Ya no hay fronteras, ya no hay un límite cronológico para poder florecer y para poder conseguir todo aquello que siempre hemos soñado. Te voy a poner algunos ejemplos. Mira, Joe Pemberton es el que inventó la Coca-Cola, ni más ni menos. Este hombre dio con la fórmula de la Coca-Cola y empezó a comercializar esta bebida que nos acompaña hasta nuestros días, cuando tenía ni más ni menos que 57 años. El pintor Paul César tenía 56 años cuando le pudieron hacer su primera exposición de obras de artes. Ray Kroc es el creador de McDonald's y lo fundó con 52 años. J.K. Rowling, ni más ni menos que la escritora de Harry Potter. Bueno, ella la verdad es que sí que logró triunfar un poco más jovencita, pero sufrió tantísimos y tantísimos y tantísimos rechazos y su vida es una vida de superación, de frustración y de grandes escollos. Luego tenemos a grandes mujeres como Kamala Harris, como Nancy Pelosi, que las conoceréis de Estados Unidos, que son mujeres que han logrado cumplir el sueño de estar en posiciones de poder, de estar en altos cargos en edades bastante avanzadas. Y qué os voy a contar de vuestra querida Sofía Vergara, que con 51 años se está lanzando a la aventura de producir su propia serie, más allá, por supuesto, que de sus espectaculares actuaciones en Modern Family y otras películas y series que ya la hemos visto. Estos son sólo algunos ejemplos de personas que han logrado florecer en edades no jóvenes. Pero cuidado, que florecer tarde no está relacionado con ser millonario, con ser famoso, contener posiciones de altísimo poder. No, no, no es esto. Yo solamente estaba poniendo ejemplos de personas famosas para poder ejemplificar y explicarte un poquito mejor en qué consiste esto de florecer tarde. Pero mira, florecer tarde tiene mucho más que ver con esto que ya estaba mencionando antes, con nuestra capacidad y la posibilidad que nos da la nueva longevidad de poder conseguir y de poder hacer todo aquello que siempre hemos soñado y que nos hace felices independientemente de la edad. Para poder conseguir esto, por supuesto que hay que atravesar y recorrer un camino de autoconocimiento. Esto es una de las grandes invitaciones que te quiero hacer hoy. Estas preguntas que te hacía hace un ratito de cómo ha sido tu vida hasta ahora, cómo has llegado hasta aquí, has seguido el ritmo, te han marcado el paso externamente de los hitos que tenías que ir consiguiendo a determinadas edades, has logrado estudiar aquello que realmente te apasionaba, te has desempeñado en el ámbito profesional, laboral o incluso familiar que es lo que a ti te hace feliz. Esta tarea y esta labor de autoconocimiento es el primer paso para poder florecer. Tenemos que saber esto, cómo hemos llegado hasta aquí, si hemos sido genuinos, si hemos sido sinceros con nosotros mismos o si hemos estado más bien condicionados por el entorno. Pero además de esta labor de autoconocimiento, de saber y descubrir aquello que nos gusta, aquello que nos hace resonar, aquello que nos hace felices, también tenemos que pensar, oye, ¿en qué soy bueno yo? ¿Qué cosas se me dan bien? ¿Qué cosas me salen fáciles? ¿Qué cosas me cuestan más? ¿Necesito aprender algo nuevo? ¿Necesito volver a estudiar? ¿Necesito conocer gente de otro estilo? ¿Necesito conocer gente de otras edades? ¿Me relaciono con gente de otras edades o solamente me muevo con gente que está dentro de mi mismo rango de edad? ¿En qué soy bueno? También es muy importante poder definirlo. Porque somos una generación que tiene mucho por compartir, compártenos tu opinión acerca de este tema a través de nuestra línea de WhatsApp 322-947-0696 322-947-0696 Y una última parte para reflexionar es ya si queremos ir un poquito más allá, porque somos personas, pero somos seres sociales y en cierta forma la felicidad no puede ser algo totalmente personal, individual y, permíteme la palabra, egoísta, ¿no? No solamente tenemos que hacer aquello que nos gusta y aquello que somos buenos para nuestro propio beneficio y para nuestra propia satisfacción, sino que también te invito a que pienses en qué puedes ayudar a los demás. ¿Cómo puedes hacer tu entorno un poquito mejor? ¿Cómo puedes ayudar a tu familia? ¿Cómo puedes ayudar a tus vecinos? ¿Cómo puedes ser parte activa de tu comunidad? ¿Cómo puedes ser un mejor ciudadano? ¿Cómo puedes incluso aportar algo a la humanidad? Y es ahí cuando llegues a ese punto que puedas compaginar y que puedas unir lo que te gusta, lo que eres bueno y lo que puedes contribuir a los demás cuando vas a estar encontrando tu verdadero propósito de vida. Ese propósito de vida es lo que va a dejar huella y ese propósito de vida es el que va a marcar tu legado. Es decir, la forma en la que te van a recordar los demás una vez que ya no estemos aquí. Y ya para finalizar, te quiero dejar un pequeño resumen de las cosas más importantes que hemos ido elaborando y desarrollando hoy. En primer lugar, te he hablado del regalo, el regalo de tiempo de vida extra que hemos recibido todos los seres humanos, estos 30 años de gracia. También te he hablado de por qué hemos logrado ganar estos 30 años de esperanza de vida. Y hemos abordado todos los factores externos que están en este momento también influyendo y afectando nuestro día a día. También hemos hablado del final de la vida de tres etapas, de romper con estos preconceptos y con estas barreras en las que nos hemos criado y en las que hemos vivido hasta ahora. Y te planteé algunas cuestiones muy simples que nos invitan a pensar de cómo se está transformando el paradigma social en el que vivimos. También hemos hablado de la diferencia entre edad cronológica y edad biológica. Y hemos abordado la dinámica y la temática de los late bloomers o de las personas que florecen tarde. Es decir, cómo podemos hacer nosotros ya a cierta edad con más de 50 años para poder conseguir aquello que siempre hemos soñado. Y te he invitado a que reflexiones un poco sobre tu propia vida y también te he marcado un poco los pasos que podrías seguir para poder encontrar aquello que te va a hacer feliz de cara a futuro, que es el ejercicio de autoconocimiento, saber qué es lo que nos gusta, saber en qué somos buenos, saber en qué podemos contribuir a los demás, ponernos a aprender, ponernos a investigar, generar esta curiosidad vital para poder marcar una huella y para poder dejar un mejor legado a los demás cuando ya no estemos aquí. Espero que te haya gustado este podcast, que hayas disfrutado con el tema que hemos abordado hoy. Y por supuesto que te invito a que sigas pendiente de nuevos capítulos, de nuevas ediciones para seguir aprendiendo más sobre el mundo silver. Recuerda, soy Bárbara Rey Actis. Un saludo y hasta la próxima. Hoy ya tienes una nueva historia para contar, una nueva experiencia por relatar. Hasta aquí llega Historias con Legado, el podcast de nuestra generación. Nos escuchamos de nuevo con otra temática que te encantará. No olvides compartir estos audios con tus amigos y familiares para que cada día más y más personas se sumen a Historias con Legado. ¿Sientes que entenderte con tus nietos, sobrinos o personas más jóvenes es casi imposible? Estaremos hablando con una experta sobre algunas recomendaciones para romper esas barreras y acercarnos más.